hola feliz tarde feliz noche buen día aquí paso a saludarles mis amigos todo aquel que va a ver este vídeo paso a informarles algo que tengo en mente empezaré a hacer mis en vivos para mis horas espero me acompañes en los en vivos que estaré dejando en silencio a pasar a mi espacio a dejarme en que sea un hola un buenas noches un buen día lo que me quieras dejar y un like así es que cuento con ustedes por su apoyo yo sé que tengo muchos seguidores fieles y ahí estaré todos los días dejando los en vivos y desde antemano ya les digo muchas pero muchísimas gracias por su apoyo se les aprecia mucho se les quiere mucho y que dios me los bendiga siempre les vi les envío fuertes abrazos a la distancia y gracias 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 de corazón se los agradezco cuídense mucho y hasta la próxima se les quiere chao bye bye